No se estira, por eso no lo vamos a hacer. ¿Qué quita la foto? La foto del alma. Todo el cambio en un instante Es cuando no te conocí No se ve que nada sería Igual No me enamoré de ti No te das cuenta cuando te veo Que quiero abrazarte y decirte a besos Eres mi corazón Mi pedazo de alegría Eres mi cielo, mi armonía, mi vida Tú eres mi ilusión La razón por qué yo vivo Eres el aire que respiro Mi guía Tú eres mi todo amor Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Si me encontré en ti mi eterno amor No me enamoré de ti No me enamoré de ti No me enamoré de ti Tú, 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 tú Tú eres mi corazón Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué tal! ¿Verdieron los amores o no? ¡No, no, no! ¡Eso está el tío Carlos! ¡Eso está muy enamorada! ¡¿Qué? ¿Se pregó lo que? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Ese muñequito! ¿Qué haces? ¡Dale! ¡Es para que lo muerda y lo tire! ¡Volvamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos!